Hola, bienvenidos a este vídeo Bank Inter sobre actualización de las perspectivas de Iberdrola. Iberdrola acaba de publicar los resultados correspondientes a la primera mitad del año y hemos visto una mejora en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre. Lo que pasa es que esta mejora todavía es débil. Los bajos niveles de lluvia y de viento en España y unos malos resultados en Reino Unido están lastrando la rentabilidad del grupo y el beneficio operativo, excluyendo elementos extraordinarios, cae un 6% en el segundo trimestre. Esperamos una segunda mitad del año mucho mejor que la primera. De hecho, el equipo gestor ha reiterado las guías para el año, que es crecer el beneficio neto atribuible entre un 4 y un 6%. Después de estos resultados, mantenemos la recomendación de comprar con un precio objetivo de 7,3 euros por acción. Empezando con los resultados, simplemente un plan de comentarios. En primer lugar, que la recuperación todavía es muy débil. El año empezó muy mal para Iberdrola con una caída en el beneficio operativo del 19%. En el segundo trimestre hemos visto cierta recuperación, pero si quitamos unos elementos extraordinarios de la revisión de los contratos de gas, la recuperación es todavía muy débil, una caída del 6%. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los problemas? Están en generación en España y en generación en el Reino Unido. En generación en España porque con los bajos niveles de lluvia y de viento, la producción hidráulica ha caído más del 50% y la eólica en un 15%. ¿Y qué es lo que está pasando en el Reino Unido? Pues que ha habido un cierre de una de las plantas, mayores costes regulatorios y además la depreciación de la libra. Estos dos factores están lastrando los resultados del grupo. Y aunque hemos tenido buenos resultados en otras áreas, como es en redes, en México o en Estados Unidos, el resultado global a nivel operativo ha sido negativo. Y ahora vamos a movernos a lo que esperamos para la segunda mitad del año. Bueno, pues esperamos una segunda mitad del año mucho mejor que la primera. Lo mejor está aún por llegar. Por dos motivos. En primer lugar, todavía hay factores positivos que tenemos que ver en la cuenta de resultados, como es la entrada en funcionamiento de inversiones en renovables y también algunas revisiones de tarifas de las redes. Y por otro lado, los elementos negativos que han afectado la acción se tienen que ir mitigando en la segunda mitad del año. Por ejemplo, con una normalización del recurso eólico e hidráulico y también con un impacto cada vez más ligero del cierre de la planta en Inglaterra y también de la depreciación de la libra. Además, en la segunda mitad del año tienen que aflorar las plusvalías correspondientes a la fusión de sus dos filiales en Brasil, con lo cual tendremos esta ayuda extraordinaria. Por eso, el equipo Gestorman tiene las guías del año, que es crecer el beneficio neto entre un 4 y un 6%, aunque nosotros pensamos que no va a tener ningún problema en conseguirlo, pero con la ayuda de algún elemento extraordinario, como son estas plusvalías o las plusvalías de la fusión con Gamesa o esta revisión de los contratos de gas extraordinario. Y finalmente, ¿cuál es nuestra opinión después de los resultados? Mantenemos la recomendación de compra. Os recordamos los cuatro factores que nos gustan de Iberdrola. Primero, que está centrada en un sólido modelo de negocio, en activos regulados y en países de alto rating. En segundo lugar, el crecimiento. La compañía Espera llega a un beneficio neto de 3.500 millones en 2020, que es un crecimiento entre el 5 y el 6% anual. En tercer lugar, una sólida estructura financiera. Y en cuarto lugar, una atractiva remuneración al accionista. La rentabilidad por dividendo actual es del 4,9% y subirá en los próximos años. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en la siguiente actualización de las perspectivas de Iberdrola. Gracias. Gracias.